50 niños a lo largo de cuatro meses y pues nada, yo es que, bueno, estaba dando clases a la universidad y me iba de jueves a domingo a organizar. Bueno, eso a lo mejor lo puedes comentar tú mejor. Sí, bueno, comenzamos el casting bastante pronto, como febrero, me parece que fue, nos lo hace fue en agosto y Alberto lo que buscaba no eran actores, sino buscaba los personajes. Entonces tuvimos que hacer una investigación, ¿no? O sea, un casting muy amplio entre sus institutos, colegios y al final fueron eso, como unos 600 o 600 y pico. Y bueno, la verdad es que, aunque fue muy trabajoso, luego la elección fue bastante sencilla en el sentido de que aparecieron, ¿no? Entre todos esos... Sí, la verdad es que se decidieron a sí mismos, más que decidirlos nosotros. Fue casi, es una buena primera vista. ¿Nunca se habían puesto? No, no, nunca. De hecho, el chaval, el protagonista es del propio Nazaret, es de allí. Y de hecho es un poco, hay algo relacionado con el personaje porque es un chaval que, bueno, que tiene su mundo, su universo personal, viene de una familia bastante jodida porque es un... fastidiada, vamos, porque es un... O sea, es un barrio muy marginado de la ciudad de Valencia, no marginal, vamos a llamarlo marginado, ¿no? Porque los barrios...